Música Hola a todos pecados capitales, mandamientos y caballeros sagrados Bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo Y esta vez vamos con un video de Nanatsu no Taisei para todos ustedes Así es, un video en el cual vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo anterior Más bien dicho, en específico la transformación de King Y que posibles nuevas habilidades puede tener el mismo Antes de empezar les quiero recomendar que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho Le den like a este video y lo compartan con todos sus amigos Para que así podamos seguir creciendo y ser muchos más dentro del canal La nueva transformación de King, de eso es lo que vamos a hablar Pues bien, las habilidades o las posibles habilidades que podría tener esta me llaman mucho la atención Y entre una de las principales se me hace ver a la misma que usaba Gloxina De la flor de la vida o de devolver algo de energía y fuerza a uno de sus compañeros Esto con una gota de vida la cual se acaba desde ese momento de su lanza espiritual Por lo que pienso que tal vez King pueda realizar este mismo ataque O más bien dicho, este mismo poder para así poder tener la capacidad de regenerar No solamente su energía, su fuerza, sino que también la de los demás Algo que hay que tener muy en cuenta es que la lanza sagrada Chastifold también va a subir a un nivel muy impresionante Ya que esta al tener a un Reyada el cual ya la puede manejar al completo y puede sacar todo su potencial Pienso que la misma va a dar también algo extra ya que este es el tesoro sagrado del mismo Su tesoro sagrado va a demostrar por qué es sagrado así como lo hizo el de Diana en el capítulo anterior El cual era capaz de una magia transportarla centro de la tierra Tal vez aquí es donde se vea el verdadero uso que se le puede dar a Chastifold la lanza espiritual de King Con todo el poder que este tiene actualmente Ahora bien, muchos dirán que los poderes van a ser muy similares a Gloxina Y yo también creo lo mismo, pero estos van a tener algunas variaciones Las cuales tal vez no vimos a Gloxina por el poco tiempo el cual existió dentro de Nanatsu no Taiso Más bien dicho, el poco tiempo que se le dio para su participación Pero literalmente vimos algunos ataques Y estos ataques pienso que King va a utilizar algo similar Aunque con sus propias variaciones Variaciones las cuales le darán el toque especial que siempre ha tenido el oso de la pereza Además de que no es solamente eso, sino que tal vez incluso su fuerza ha aumentado en este instante Ya que no solamente es la situación la que le provocó este cambio Ya que la muerte de Oslo se fue algo muy triste que a mi también me dolió demasiado Pero la única cosa que puede hacer en este momento es afrontar la situación Y creo que la situación la afrontará con fuerza y con energía King en este momento Ya que tal vez podríamos ver a una lanza sagrada Chastifold La cual pueda ser utilizada de rayo láser en más capacidad de la que ya habíamos visto antes Esta capacidad la cual podría deducirse de que únicamente vamos a tener ataques a larga distancia Ya que esta era la especialidad directa de King desde un principio Utilizar ataques a larga distancia los cuales podrían verse en este momento Y aparte que serían de una buena opción de utilizar ataques a larga distancia Con un enemigo como Mael el cual no se le puede acercar tan fácilmente Así que para terminar el video como les digo vamos a tener poderes muy similares a los de Gloxin Aunque con el toque propio de King Incluso una mayor cantidad de ataques a distancia los cuales son la especialidad de King Para así poder hacer que este personaje llamado Mael tenga un poco más de batalla Y tal vez incluso pueda ser derrotado aunque lo dudo demasiado por la capacidad actual del mismo Esto no quiere decir que esté denigrando a King ni a su nueva transformación de princesa Sino que más bien estoy diciendo que este va a tener un aumento de poder muy grande Con la transformación que estamos viendo con ataques muy específicos y muy parecidos a Gloxina Y también sus propios ataques a larga distancia como ya se ha visto antes Incluso este podría mejorar los propios ataques que tiene Chastifold en este momento Y volverlos mucho más poderosos Unos ataques a larga distancia que sean capaces de destruir una gran parte de lo que sería No solo el espíritu sino también el cuerpo del oponente Y bueno mis pecados capitales eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Que no se olviden de darle like a este video Y también compartirlo con todos sus amigos Para que así podamos seguir creciendo y ser muchísimos más dentro del canal No se olviden de dejar su grandioso like Y si es que todavía no se han suscrito háganlo para tener mucho más contenido De manga y anime en general Ya que esto es muy importante para mi y me ayudaría muchísimo de verdad si lo hacen Comenten aquí abajo que les ha parecido esta teoría Y que es lo que ustedes piensan de la nueva transformación de King Muchísimas gracias por darme la oportunidad de entretenerlo Sin nada más que decir yo me despido Soy el Nakama de Nuevo Mundo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!